Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día se reunieron los partidos políticos para ver cómo continuaban el proceso constituyente. Que yo vuelvo a insistir, ya fue rechazado, ya ganó el rechazo. Está el artículo 142, que impide hacer un nuevo proceso constituyente. Pero todo esto se lo están paseando, no sé por qué, legalmente no tengo idea, ¿por qué están haciendo esto? Pero hoy día se juntaron los partidos. Y adivinen la joyita que se les ocurrió. Publicado el día de hoy, lunes 12 de septiembre, partidos acuerdan órgano 100% elegido y comité de expertos para continuar con proceso constituyente. Es decir, los partidos políticos acordaron 5 puntos para continuar con el proceso constituyente. Donde destaca una convención elegida, con paridad. Y la única diferencia es que esta vez habría un comité de expertos que acompañe a los convencionales elegidos. Es decir, los partidos políticos no solamente no leyeron lo que quería el pueblo, se pasaron por el traste el resultado del rechazo, sino que además lo que proponen es lo mismo que fracasó. Convencionales 100% elegidos, paridad, no sabemos si paridad de género, paridad de pueblos originarios, y la única diferencia sería que todo esto va a ser acompañado por un panel de expertos. Pero es la misma mierda, perdón la palabra, la misma mierda. Y esto lo están haciendo a pesar de que el rechazo ganó. No sé qué más puedo decirles, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Hasta luego.